presión y velocidad son conceptos que están relacionados de forma inversamente proporcional es decir altas presiones bajas velocidades bajas presiones altas velocidades para hacernos una idea es como si estamos en la cola para entrar en una discoteca y hay mucha gente para entrar está apretujado hay mucha presión y la cola avanza muy lentamente hay alta baja velocidad cuando hemos pasado el filtro hemos pagado y hemos pasado el filtro y estamos dentro vamos rápidamente hacia la pista alta velocidad no tenemos nadie que nos empuje bajas presiones en un sistema de agua a presión es exactamente así la bomba imprime presión y cuando sale el agua fuera es una alta velocidad el agua que vamos a ver no es agua presión realmente es agua a velocidad es agua eso no es agua presión el agua bien impulsada por la bomba y hay presión dentro de la tubería una vez que sale ese agua es alta velocidad mayor presión menor velocidad menor presión mayor velocidad una vez que el agua está fuera baja presión alta velocidad antes de salir Alta presión, baja velocidad Una vez que estás fuera Baja presión, alta velocidad